Pues a propósito de eso que usted dice, Mara Camila, la reforma a la salud también enfrenta a duros momentos. A esta hora, delegados del gobierno se reúnen con los partidos políticos para definir el futuro de la iniciativa. Nicolás Rojas, ¿cuál es la situación con los liberales? Ana Milena, buenas tardes. Pues todavía no hay humo blanco en torno a la reforma a la salud y hay que subsanar varios puntos, sobre todo con el partido liberal, que ha sido crucial para el gobierno en el Congreso para impulsar la agenda legislativa. Ellos están inconformes con varios puntos de la reforma a la salud. Incluso el equipo asesor del presidente César Gaviria, del partido liberal, nos ha hecho llegar un mensaje que le dio al gobierno nacional hace tan solo unos minutos en la reunión que están teniendo con los comités de asesores y delegados del gobierno. Ha dicho el expresidente lo siguiente, las comisiones técnicas liberales se reúnen con delegados del Ministerio de Salud y el Ministerio de Hacienda. Si el gobierno cede en no burocratizar el sistema y que las EPS puedan contratar servicios, es decir, que continúen y no les quiten las funciones, el partido liberal apoya la reforma a la salud. Hay buen ambiente, pero si no, radicamos un proyecto aparte. Así están las cosas, es lo que en este momento pasa por la cabeza del máximo jefe de esta colectividad. Incluso en ese artículo que ellos, en ese proyecto adicional que ellos presentarían al Congreso, iría un nuevo artículo y nos añade lo siguiente. El partido liberal pide erradicar como ley estatutaria, teme que como va las cosas se hunda el proyecto en la corte por ilegal. Además, vamos a incluir un artículo, perseguir con cárcel a quienes se presten para el paseo de la muerte. El partido liberal va a incluir ese tema en el articulado. Son los reparos que en este momento tiene esta colectividad. Recordemos que son 33 representantes a la Cámara y 13 senadores, un importante apoyo para el gobierno nacional para impulsar esta reforma. También nos den información por parte del partido conservador y el partido de la U que están un poco inconformes, pues sienten que la ministra Carolina Corcho todavía no ha prestado mucha atención a los reparos que ellos han manifestado en torno a este proyecto de ley.